Aprende a ver el video, oate que meta amiga, oate que meta amiga, terrible lo que está sucediendo, y como ya muchos sabrán, hace nomás unos días, Carlos Alcántara dio a conocer de que ya se estaría iniciando el rodaje de la cuarta parte de Asumare, pero al parecer en esta cuarta entrega, no todos los personajes estarían de regreso, puesto a que el personaje que sería interpretado por Ricardo Mendoza, no aparecería en esta última entrega. Esto se dio a conocer mediante una entrevista que él hicieron, en donde dijo que iba a ser protagonista, pero debido a hechos recientes, han hecho que ellos quieran prescindir de mí, y lógicamente yo de ellos, dando a entender de que en esta cuarta entrega, él no aparecería con su personaje conocido como el Tarrón. Recordemos de que esta cuarta entrega, no se trataría sobre la vida de Carlos Alcántara, sino se centraría en la vida y vivencias de sus amigos, entre ellos se encontraría el personaje interpretado por Ricardo Mendoza, el cual iba a tener un papel protagónico, pero debido a las polémicas que lo rodearían, éste no volvería a aparecer en otra entrega de Asumare. Por el momento, no se sabe si el personaje en sí desaparecerá de la película, o buscarán algún otro actor peruano. Lo único que se sabe, es de que Ricardo Mendoza no regresará a esta nueva película. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre la decisión que tomó Carlos Alcántara al no incluir a este personaje? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. Gracias.